Aquí está Cassandra Chanabé, que hoy les presenta el Casi Mix Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Escúchalo bien, porque esta es la diferencia Estilo original, en Cassie Mix Con Cassandra Chanabé y los amos del swing Como te gusta a ti, solo a ti A ti A ti Sola, sin tu amor Perdida entre licor Y lloró tu traición Las progresas que existe el viento se la llevó Porque me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa me emborracharé Por tu culpa me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Solo te pido perdón, mi amor ¿Por qué? Perdón por nacimarte Ller, llerir tu corazón Ahora te das cuenta Cuanto daño me hiciste ¿Te perdonas? ¿Cuántos están tomando en casita? ¿Cuántos están armando la fiesta en casita? Vamos a disfrutarlo Vamos a gozarlo, Perú Aunque pasen ya mil años Y no puedo dejar de amarte Aún sigo siendo tú Él te regla mi corazón El tiempo se detiene Y yo sigo pensando en ti Los momentos a veces Que tuvimos tú y yo Perdón Por ir a estimarte Y haberte herido tu corazón Perdón Tu voz motivó Para atestarte así llorando La voz original de esta canción Que tú la convertiste en tu favorita Te pueden pasar dos años en tiempo Pero jamás dejará de estar en tu corazón Amor ilegal Casandra Chalabé Casandra Chalabé No me importa No me importa que nadie lo acepte Yo te amo Yo te amo y no quiero perderte Y aunque me va a fingir y no quererte Yo te voy a amar Y lo cantamos fuerte chicas Ya aunque sea escondida Fuerte mi amor Tuya seré Tuya seré Que el mundo diga Que nuestro amor Es ilegal Y aunque sea escondida Porque solo tuya seré mi amor Por siempre Que nuestro amor Es un amor Es un amor ilegal Es un amor ilegal Guénal 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 Casandra Chalabé Y quien Y quien Y los amo de swing Rominos de fiesta Muchas gracias Gracias Chao Gracias Chao